Hemos establecido en común acuerdo con las autoridades provinciales del trabajo la necesidad de priorizar el combate al trabajo no registrado. Lo señalaba bien la Presidenta en su intervención el día de ayer. Mucho es lo que se ha avanzado, mucho es lo que ha retrocedido, el trabajo no registrado, el trabajo ilegal, como también habría que llamarlo. Pero también es cierto que debemos profundizar las tareas, trabajar conjuntamente. Queda mucho por hacer, tenemos que entrarle al tema también desde el lugar, desde la legislación, no solamente desde la inspección. Debemos tomar algunos colectivos que están seriamente afectados. Hemos dado un primer paso con la ley del estatuto del peón rural. Vamos a seguir con el trabajo en casas particulares, trabajadores a domicilio. Debemos explorar actividades que realmente tienen, según nos han dado todos nuestros estudios y nuestra tarea infectiva, verdaderas situaciones problemáticas en esa materia. Nosotros habíamos señalado también claramente que hay una patología en el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que consiste en no hacerse cargo, en buscar excusas, en victimizarse. Es el método de gobierno. Yo no sé si le va a seguir dando buen resultado, pero de hecho lo que no se puede hacer es tomar esta decisión, ya acá es visible, fragrante, que toma los subtes, aumenta la tarifa, recibe los subsidios y un día por televisión y con un micrófono dice, no lo quiero. Digo, me parece que no, que es algo que todos debemos tomar conciencia de que gobernar es hacerse cargo. Gobernar es tomar los problemas, intentar resolverlos, resolverlos, avanzar. Por lo menos eso es lo que yo aprendí con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner. ¿Un locado patronal lo de ayer o los subtes? No ha quedado claro, lo que sí me ha quedado por lo menos a mí muy claro que la única decisión que se tomó importante fue otra vez una decisión de la Presidenta de la Nación que hizo que los subtes volvieran a andar. Quiero decir, a ver si nos ponemos en la fila.